Por favor, ya se movió un amarillo A ver, tranquilo No, ya tranquilo, pa Si morimos en esta, Kira va a llorar Ahí vienen los amarillos, pero se cayó uno ¿Qué dijiste de que Kira va a llorar? ¿Por qué? No Tía en ti, me caí Dale, ven, ayúdame Muchas ganas, te voy apareciendo Te estoy espando, te estoy espando No, ay, Raúl Chivo, me va a tener que llegar así Voy a lo maté Porque lo bueno es que uno se quedó a FK A los celestes, los tengo que ayudar Azules Bueno, mejor Bueno, voy a ayudar a nosotros Si puedes, si puedes No, me caí yo, me puse mal bloque Ahí voy para allá, espérame Caída táctica, caída táctica No vayas atrás Ay, tumbé a la mala, no más que no sé quién es el bueno No, ya me caí yo solo, tranquilo Ay, no puede ser Bueno, voy a intentar llegarles, pero no prometo nada Nada Mmm, son los dos Tur Tur Lote Lote Lote, si Fuck, esos son hombres No, ten nada Los dos son malos, los dos son malos Adiós No, perdón Tuvimos mucha suerte Te rompieron la cama Vámonos, recio Ah, bueno Chale, ya no puede subir Me está rodeando No, me caí Hola Hola Ah, pues estamos a la No, es una Sí, espere Un poco No, 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 no No, 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 no Es una quinta Es una quinta Es una quinta Dame, me voy a Ya me dio la cama Ya no más se se lea, tranquilo No, ha vuelto Lido, sí se puede Ni usé las 12 victorias Que me dio un 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 rosa Que me dio 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 un Que me dio un Un rosa Un rosa Que me dio un Un rosa Que me dio un Un rosa Un rosa Ni las goles pudieron conmigo Tranquilo Tranquilo bro Bueno yo voy a seguir jugando Un rosa 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!